Mi nombre es Víctora Celano, yo soy realizadora audiovisual y periodista, así que digo que soy periodista audiovisual. Bueno, yo en realidad la resolución la conseguí posteriormente, porque de lo primero que yo me enteré fue de la denuncia de los campesinos de Campo Alegre, que ellos decían que el estado le había destruido un arroz y presuntamente lo iban a utilizar como semilla. Y pues esa idea fue como, ¿por qué no? Se llenaron como de preguntas mi cabeza y cuando empecé como a hacer preguntas y cuestionamientos acerca del tema, llegué a la resolución 970. Yo creo que es algo que le ha pasado a la mayoría de gente que ha visto el video y es que las imágenes son muy impactantes y uno no logra entender cómo pasa eso en un país tan desigual como Colombia. Y uno quiere llegar al fondo del asunto, preguntarse por qué, quién, cómo, dónde. Y pues por esa razón fui detrás de esa historia. Lo que yo siento es que hay historias que siempre se nos cuentan desde un punto de vista, que a veces es el punto de vista del más poderoso o del que más tiene recursos. Y yo quería contar este documental desde la historia de las otras personas, las personas que no tienen abiertos y a su disposición los medios y los micrófonos siempre. Y por eso quise llevarlo a un documental. El objetivo inicial es así de básico como de responderme la pregunta. Creo que las imágenes fueron tan impactantes que tenía que responderme y cada vez que llegaba una respuesta se me hacían más preguntas, más preguntas y por eso se fue volviendo cada vez una investigación más compleja. Y pues bueno, porque es mi profesión. Yo soy realizadora audiovisual y periodista y creo que es la manera desde la que me puedo parar a ver la sociedad, a preguntarme la sociedad y a preguntarme a mí misma. Es a través de mi trabajo. No, nunca. Nunca. Nunca me imaginé que 12 días después de liberarlo se hubiera posicionado el tema en la agenda, se hubiera empezado a hacer un debate acerca de la propiedad intelectual, hasta dónde llegar, hasta dónde el Estado tiene que regular, hasta dónde tiene que juzgar a las personas y más que nada como que se haya abierto el debate acerca de la patente, creo que de la patente de semillas. Yo creo que no me esperé el resultado de este documental, pero me satisface mucho haber puesto un debate. Así sea chiquito, una resolución chiquita, me gusta como ese aporte que se pudo hacer, porque creo que estamos más preparados para pararnos desde un lugar si simplemente como sociedad damos un debate. El avance más importante es lograr que el ICA empiece a socializar la norma en Radio Nacional, es lograr que el debate está abierto en grandes medios, que hayan varias voces a favor y en contra de la resolución y de la patente de semillas. Me parece que es un tema que se tiene que pensar, como decía, que la sociedad la tiene que pensar todas y creo que para mí es lo más importante. Sin embargo, creo que el objetivo final sí es que el ICA y el gobierno hagan rever esa resolución. Yo no estoy en contra de que el gobierno y dé mecanismos para que el campo sea más productivo y que se ayude y que se creen métodos en los que efectivamente se ayuda el campesinar, pero me parece que en la manera en que está concebida hoy hace más daño que viene. Ok, yo creo que el documental hoy tiene dos vías, una vía artística y una vía como tangible. En esa vía de pasar de lo abstracto a lo tangible, yo quisiera que la resolución realmente cayera y que si ya se hace otra resolución frente al tema, sea una resolución debatida, una resolución que incluya a los campesinos, que incluya otras miradas, que se haga desde otras perspectivas y no solamente desde una orden, desde arriba y ya. Eso es lo primero que quiero lograr en la parte tangible. Y ya en la parte más artística, pues yo quiero que el documental lo sigan llamando, quiero hacerlo crecer como pieza documental, quiero darle una finalización mucho más profesional, mejorar su calidad de imagen y de audio y también seguirlo mandando a festivales, que festivales nos sigan llamando y que se internacionalizan más. Yo le diría al gobierno que todas las cosas que se hablan dentro del Congreso, todas las cosas que se hablan en los estamentos del Estado, impactan la vida de muchas personas, impactan en el diario, eso ellos lo saben, que ellos impactan nuestra vida profundamente, desde poniendo el precio de lo que desayunamos, hasta el lugar donde podemos dormir, la calidad de educación que tenemos. Y pienso que desde ese punto de vista es muy importante socializar las resoluciones, socializar las leyes, escuchar al pueblo y tal vez empezar a generar como un punto entre uno y otro, entre el conocimiento y la práctica, porque lo que pasa con la 970 es que quienes la defienden, lo defienden desde el papel, porque puede estar escrita muy bien, pero cuando ves cómo se aplica y cómo afecta a los campesinos, te das cuenta que no hay una concordancia. Entonces lo único que le diría al gobierno que es bueno empezar a dirigir el país entre una concordancia del país que tenemos, de la gente que tenemos en nuestra realidad y de lo que se escribe en el Estado. Que los quiero mucho, no, un mensaje, no, lo único que puedo decir es que a mí me mintieron toda mi vida sobre mi país, a mí me dijeron que en este país éramos apolíticos, desinteresados, egoístas y que no nos importaba el otro. Y yo puedo decir que cuando comenté al 970 he aprendido mucho en mi país y he aprendido que la gente siempre está dispuesta a colaborar, siempre está dispuesto a aportar desde la paz, desde sus saberes, desde la propuesta académica, gente muy talentosa, gente siempre dada a querer a la otra gente, a construir y que es importante que los colombianos entendamos que se nos ha mentido que tenemos una imagen de nuestro país y de nosotros mismos que no es real, que estamos llenas de gente hermosa y que hay muchas cosas por hacer, pero también hay gente que quiere hacer.